¡Hostia! ¡La botella, coño! ¡Bienvenidos a mi canal, amijos! ¡Amijo! Hoy me gustaría comentaros una cosita Amiga, ¿eres mi amiga? Me gustaría comentaros una cosita Anoche, con la calor que está haciendo Metí una botella de agua en el congelador ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se me ha olvidado Y hasta que hace un rato no estaba tocando el ukelele Y me acordé de la botella Pues fijaros mi cara de sorpresa Al abrir ese congelador Y encontrarme la botella absolutamente congelada He dejado la botella en el congelador Diréis, eres muy tonto ¡Eres muy tonto! Le he dejado por un simple motivo Para enseñaros a vosotros una idea que se me había ocurrido Justo en ese mismo momento Para poder tomarme ese agua de manera inmediata Y no tener que esperarme uno o dos días a que se descongele Ya que está completamente congelada Hecha un ladrillo Así que si tenéis curiosidad Si queréis saber cómo descongelo la botella Cómo consigo ver esta botella Solo tenéis una cosa chicos Quedaros en el vídeo conmigo Bueno, vamos para allá Bueno, esta es mi cocina chavales Como podéis observar Una cocina muy... Muy no sé Por el caso Voy a coger la botella Que la tengo aquí en el congelador Y vais a ver cómo se encuentra la botella Completamente como un ladrillo Aquí tenéis la botella Perfectamente helada Heladísima Madre de Dios Cómo está la botella Madre de Dios Está durísima Pero bueno Vamos a empezar con su Descongelación inmediata 12 segundos después Cogemos la botella Y lo que se me ha ocurrido ha sido Poner el termo al máximo Ponemos el termo al máximo Sacamos agua hirviendo A saco Ahí que suena el termo Que salga hirviendo Y una vez que está el agua hirviendo Es cuando metemos la botella La idea de esto No es que se descongele La botella Completamente Porque si descongelamos la botella No nos la podremos beber Mi idea concreta Es la de Descongelar Parte Parte De la botella Con el fin De poder echarle Agua Y que se quede fresquita Y así podremos tomarnos El agua fría Todo el tiempo Porque tendremos Una pequeña masa de hielo Dentro de la botella Ya se va descongelando Mira No sé si apreciáis Cómo se va descongelando La botella Ya está mucho más descongelada Ahora la abrimos Tiramos el agua Que hemos descongelado Ahí Echamos aquí un poquito Ahí Echamos aquí un poco A ver Este agua Se empezará a coger Toda la parte superior Del hielo congelado Provocando a su vez Que se forme Una especie de surco De hueco Por el que podamos Por el que podamos Meter ahora mismo Ahí 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 ¿Ves? Ya tenemos el bloque de hielo Que era lo que se me había ocurrido Si tenemos este bloque de hielo Podemos estar Constantemente Bebiendo agua Helada Sin tener que descongelar La botella entera Porque no nos interesa Descogelar la botella entera Ya que Si descogelamos la botella No podremos beber Agua fría Ahora Con este bloque de hielo Que como veis No se sale No se sale Pero Está aquí Porque vemos como Vemos como Se mueve Podemos echar Agua 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 De temperatura ambiente Eso sí Ah Quema Vamos a esperar Que se ponga bien ¿Ves? Escucháis como está El bloque de hielo Ahora echamos el agüito Y ya tenemos Agua helada Mira, mira, mira que buena Mira que buena Se hiela En un momento O sea Es un agua Que se Es un agua Que se Refrigera Se pone Heladita Súper rápido Ahora Nos bebemos este agua Ahora nos bebemos este agua Y podemos volver A echarle agua De temperatura ambiente Y se pone Fresquita En segundos Automáticamente En segundos No es mentira No os estoy engañando Es cierto Lo estáis viendo Es impresionante Bueno chavales Aquí tenemos El agua Esto está cerradito Ya habéis visto Lo fácil que es tener Agua fresquita Completamente Rápido En segundos Y así de fácil Así que Si os ha gustado este vídeo Intentaré haceros Más ideas Que se me ocurran Sobre este tipo de cosas De hecho Voy a probarla Que estoy muerto de sed Super fría Joder Coño Y no os olvidéis Suscribiros Si no Estáis suscritos Y darle muchos Like Y Ver estos vídeos Que salgan por aquí O hacer lo que queráis Amigos Nos vemos Nos vemos en otro vídeo Oh Oh